Obtuvo el premio Nobel en 1913 y conquistó el mundo con miles y miles de páginas en las que rompía con todas las tendencias estéticas anteriores. Tagore es el poeta del sol, del cielo, de las nubes, de las estrellas y del diálogo directo con el universo. Un mensaje de universalidad que todavía hoy continúa plenamente vigente. Es un mensaje universal que va mucho más allá de la crítica humanística anterior, de la tradición occidental, hay que reestablecerlo, hay que releerlo para ver cómo esos valores nos pueden ayudar a nosotros. Aunque hoy Tagore no vive su mayor momento de difusión, ha experimentado tiempos de altísima popularidad en España, fundamentalmente a principios del siglo XX de la mano de Juan Ramón Jiménez o en los 70 y 80 a través de sus máximas. Él no llevaba en su carpeta un poema muy conocido que es el de No llores porque el sol se oculta, porque las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Los adolescentes crecimos con esos versos en tarjetas postales y con tantos otros, con tantos otros versos de Tagore. Una obra casi inabarcable. Los estudiosos han calculado que sólo para copiar todas sus obras serían necesarios 50 años trabajando 10 horas diarias. Tras la poesía de Tagore había mucha verdad y mucho esfuerzo. ¡Gracias! ¡Gracias!